Hola a todos, mi nombre es Renata y en el día de hoy les tengo aquí a mi hermana como me lo han pedido y en el día de hoy vamos a hacer pranks por teléfono a sus llamadas a sus amigas ok tienes que quedarte por aquí porque si no no vas a salir en la foto, me digo en la cámara entonces nada aquí tenemos números y vamos a llamar 3, 1, 2 y 3 ¡ACCIÓN! 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 ¡NO! ¡ACCIÓN! 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 que informar que en el día de hoy usted se ha ganado un viaje a Europa. ¿Es verdad Lía? Lía, ¿quién es Lía? Señorita, ¿quiere su viaje o no quiere su viaje? Jillian, señorita Jillian, quisiera que me pusiera a su madre en el teléfono, por favor. ¿Quieres su viaje a Europa, sí o no? ¡Tu madre en el teléfono, por favor! ¡Ay, no te avisa! Eh, vieja, ¿quién tú crees que es? ¡Ay, Renata! Ok, vale, hablamos después. ¿Qué le vamos a decir a ella, Camila? Heladero. ¿Heladero? ¿El heladero? ¿Cómo es el heladero? ¡Por teléfono, Camila! ¡Heladero! ¡Heladero! Después del tono... ¡Heladero! ¡Heladero! ¿Heladero, buenas? ¿Buenas? Sí, eh, para chequear una orden que usted pidió a Pizzarelli. ¡Ay, este sí jode! ¡Ah! ¡Heladero! ¿Qué es el heladero? ¡Heladero! ¡No, hola! Mi amor, pero... ¡Bálvaro loco! ¡Ya no tiene sentido del humor! ¡Bálvaro loco! Aló Aló, me habla María Gual ¿Por qué le pasa a tus amiguitas mías que quieres hablar? José Carlos y Wikova ¿Quién va? Me voy a llamar de nuevo Cógelo, José Carlos García Él no me lo cobre, yo lo llamo ahorita Lía, aquí estoy en el teléfono Ay, Dios mío, ¿por qué me ha deñado algo mío? Ah, no, María Tus amigas no quieren hablar conmigo Melisa Melisa, 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 Melisa No, dile No, yo no sé hablar Camila Tú también a tu amigo Por favor Yo no sé hablar Yo no voy a hablar Yo no voy a hablar ¿Hola? ¿Cuál es quien me habla? ¿Estáreli? ¿Qué me habla? ¿Usted pidió una orden de petare? ¿Eriota? Es mi hermanita Va, yo estoy llamando a José Carlos para decirle esto Estoy enamorada de ti José Carlos, nuevamente José Carlos García Yo sé que tú eres José Carlos José Carlos, tercera vez que te llamo Y no me lo coges Cójame y dale Voy a llamar a Luca Golgi, lo siento mucho Dile que tú estás ¿Qué? 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 ¿Este número no puede ser contactado? ¿Sí? ¿No? ¡Mi labia! ¿Está comiendo? Mi mamá me está llamando Hola, mami Ok Papi Papito Segundo Volvemos En breve Yo estoy aquí, Topi Papito ¿Comiendo qué? Pero, pero tráelo A comer un video Cállate No puedes saber que es un video Papi Ah, pues vamos No quiero que me grabes No quiero que me grabes Oh, oh Ok Y te vimos con el video Ha sido un feo Porque nadie con el teléfono Aleu Aleu Ah, fui Ah, fui ¿Por qué no me trancas? Vamos, vamos Vamos, vamos Así que Despídete en el video Chao Pero no así Gracias a todos por ver el video Si les gustó el video Podemos hacer otra parte Sé que fue un fail Pero Lo disfrutamos Y eso es lo que importa Próximo video Haré otro compre con Camila Y tal vez Priscila No, ya no sale No No, no Pero Espero que les haya gustado el video De verdad Like Subscribe Like Subscribe Like Subscribe Subscribe Si quieren otro video Con los números de ustedes Fans Estar arriba Nos vemos en el próximo video Bye Bye Ya tú te iba a ir Me va a dejar sola ya Porque ya Porque ya no saliste en el video Bye